Es un vinculo para determinar la objetividad de la llamada anónima que dijo esos hallazgos están relacionados con el caso de Luchinapa, porque de otra forma, pues ustedes saben, en Iguala y sus lugares aledaños, pues es lugar de fosas, no todos los hallazgos van a estar relacionados, en el caso debe haber un nexo causal, y ahora el nexo causal es la supuesta llamada anónima, pero tenemos que verificar primero eso. Entonces no se ha hablado de pruebas de ADN ni nada al momento. Pues para nosotros primero es establecer ese primer punto, y ya después, obviamente, si hay un vinculo que ligue los hallazgos con el caso de Luchinapa, tendríamos, desde nuestro punto de vista, tiene que venir el caso a la PGR, a la Unidad, a los Cuntos de Derechos Humanos, a la Unidad para el caso de Luchinapa, y una intervención directa del equipo argentino de Antropología Forensia, para su comunicación. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. ¡Porque vivo se los llevaron! ¡Vivo los queremos! ¡Porque vivo se los llevaron! ¡Vivo los queremos! ¡Ayotzi vive! ¡La lucha sigue! ¡Ayotzi vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! Vamos a avanzar, compañeros. ¡Porque vivo se los llevó laГamore! ¡Porque vivo!